Este manantial en su tiempo le dio vida a la hacienda y le siguió dando vida a las varias comunidades que están aquí, por donde corre el agua. Pero ahora sí que es un oasis en medio del desierto. Anteriormente era una antigua hacienda, en su tiempo fue una de las más importantes. Ustedes saben que donde hay agua, pues hay vida. Por eso se fundaron estas comunidades. Un día les toca a uno y otro día a otro. Y así nos vamos por partecitas. Aquí en la comunidad esta es muy unida. Eso, eso me gusta. Unida y de trabajo, gente de trabajo. El día de hoy saludándoles desde una bella comunidad que se llama El Fuerte. El Fuerte Río Grande Zacatecas. Anteriormente era una antigua hacienda. En su tiempo fue una de las más importantes de esta región de Río Grande, de acá de nuestro bello estado de Zacatecas. Aunque ya quedan pocos vestigios de lo que era la hacienda. La antigua hacienda de El Fuerte fue muy próspera porque tenía mucha agua, amigos. Ustedes saben que donde hay agua, pues hay vida. Por eso se fundaron estas comunidades y estas haciendas anteriormente aquí. Y es precisamente por el manantial que tengo a mis espaldas. Este manantial en su tiempo le dio vida a la hacienda y le siguió dando vida a las varias comunidades que están aquí por donde corre el agua. Acuérdense, amigos, que el agua es vida. Algo interesante, miren, hay muchos peces. No sé si los alcance a apreciar por ahí con la cámara. Hay muchos peces pequeñitos. Es un lugar muy bonito. Recomendable, amigos, no tienen basura. No sean malitos, conserven estos lugares bonitos que tienen nuestros Zacatecas. Limpios. Porque aunque aquí en esta región es una zona simidesierta, porque la verdad es que no hay mucha vegetación. Más que mezquites, nopales, huisaches. Esa es la vegetación que hay aquí. Pero ahora sí que es un oasis en medio del desierto. Este manantial, miren qué chulada, qué transparente. Bendito sea mi Padre Dios. Y sobre todo, hay que conservar limpio. Un agua transparente, bien bonita. Y aquí nace el mero manantial de la antigua hacienda del Fuerte. Le mandamos un saludo a todos los paisanos que son de aquí, del Fuerte, de las Esperanzas. Hay varias comunidades aquí, aquí vecinas. De hecho, pues prácticamente pegadas. No conozco los demás nombres, cómo se llaman. Amigos, no tienen basura, miren, no sean malitos. No tiren basura. Ah, eso es un lugar muy, muy aprecioso como para tirar basura. Hay que conservar estos bellos lugares. Miren, de aquí es donde nace el manantial. Aquí mero nace el manantial del Fuerte. Y aquí las señoras, pues andan lavando. ¿De dónde son ustedes? De aquí de las Esperanzas. De las Esperanzas. Sí. ¿Y todavía lavan así? Pues, sí, aquí otra vez. Sí, ¿verdad? Sí. Mire qué bien, oiga. Así es, aquí. Que aprovechen el agua. Sí. Y el agua sale de allí, ahí es el mero manantial. Ahí está el mero manantial, mi chico. ¿Y ustedes siempre se vienen a lavar acá? No, no más cuando son cobertores. Cuando son cosas grandes. Cuando son cosas grandes es cuando vinimos a lavar acá. Mire qué bien, oiga. El agua siempre está corriendo día y noche, ¿verdad? Sí. Bendito sea mi Padre Dios. Los chiquitos lo lavan en la casa. Sí. Sí. Lavando, miren qué bien, qué bonito. Bueno, echenle ganas, ¿eh? Ándele. Gracias, gracias, ánimo. Qué bonita la gente trabajadora de nuestros Zacatecas. Estas señoras acá lavando, miren los niños allá. Allá en la sombrita. Vamos a conocer más de aquí del fuerte. Río Grande, Zacatecas. Pues, sin duda, un lugar muy, muy bonito. Aquí en la comunidad del fuerte. Y, sobre todo, con mucha vida, porque hay mucha agua. Donde hay agua y vida. Y, pues, qué bien que de todas maneras la gente tratan de mantener limpio. Y yo creo que eso es lo correcto. Les mando un saludo a la gente de aquí del fuerte. Ojalá y que sigan manteniendo estos bellos paisajes limpios. Pues, no tienen basura, amiguitos. No sean malitos. El fuerte es una comunidad grande. Es una comunidad, pues, próspera, colinda o está pegada prácticamente con otras comunidades. Si no me equivoco, es las esperanzas. Igual si estoy en error, díganme. Pero hay varias comunidades aquí pegadas que lo hace ver muy, muy grande. También está a escasos kilómetros de la cabecera municipal de Río Grande. Eso también le ayuda a que haya vida. Pues, tienen el pueblo muy, muy cerquitas. Aquí hay muchos norteños, muchos paisanos norteños. Bendito sea mi Padre Dios, que no se olvidan de su tierra. Siempre están al pendiente de acá, de nosotros. Si no fuera por nuestros paisanos, hay que decirlo, amigos. Acá en Zacatecas, ¿cómo nos fuera? Porque nuestros paisanos son los que están al pendiente de ayudarnos a sembrar la tierra, de construir casas acá, y eso ayuda a que acá la gente, pues, tenga trabajo, porque con los recursos que envían, lo empiezan a invertir acá, y empieza la gente a hacer sus casas. Ya se ayuda el maestro albañil, se ayuda el de la tienda, y todo el mundo nos ayudamos. Así es que, paisanos de aquí del Fuerte, un abrazote. De parte de su amigo Mero Puente y de Lino Puente, nosotros somos mis queridos Zacatecas. En serio, en serio, qué bonito lugar aquí. Ya habíamos venido hace, yo creo que más de un año, nada más que en ese tiempo los videos eran un poco cortitos, y debido a eso, pues, decidimos regresar para poderles mostrar más, más de esta comunidad, porque sé que la gente de aquí del Fuerte nos ve, y usted que nos ve de otros estados, pues, conozca nuestros Zacatecas, nuestro bello estado, yo creo que cada quien se siente orgulloso de su tierra. Le mando un saludo a toda la gente que nos ve de otros países, muchas, muchas, muchas gracias. La gente que también nos ve de otros estados de aquí en México. Esto es Zacatecas, amigos, esto es el Fuerte Río Grande. Un lugar muy bonito aquí para venir con la familia, y conocer estos bellos paisajes. Aquí abajo hay un árbol, con el canto de los pájaros. Vamos, es que donde hay agua hay vida, eso, sin duda alguna. Y saben, aquí la gente de la comunidad y nuestros paisanos, que era lo que les decía, que si nuestros paisanos qué haríamos, se están haciendo algunas obras. Aquí nos comentaba un señor, de hecho andan trabajando, ojalá y me permitan platicar con ellos, para embellecer más este lugar. Miren qué bonito, inclusive van a hacer aquí la entrada, un arco de bienvenida a este bello manantial. Esto es parte del manantial que ya les mostrábamos al inicio. Aquí van a hacer una entrada, un arco, para que usted y su familia, las familias de aquí, de esta comunidad, pues vengan, vengan y se la pasen bien. Eso es bueno, embellecer nuestros lugares. Pues de eso les digo que hay que conservar limpio, hay que conservar limpio, insisto y insisto, y voy a seguir insistiendo. Y aquí llevan las banquetas. Ya la llevan, ya la llevan, qué bien por la gente de aquí, del fuerte, que andan haciendo buena obra, embelleciendo su comunidad. Eso, eso es bueno. ¿Cómo le va? Todo anda bien, miga. Sí, ¿qué andan haciendo? Jugando aquí. Jugando con el cemento. Andan haciendo una obra para embellecer su comunidad. Ah, para que se mire bonita. Sí, ¿verdad? Una cosa bonita, este, porque nos preocupamos con nuestra comunidad ahí. ¿Esto lo están haciendo entre los vecinos, entre los paisanos o cómo lo ha estado? Toda la comunidad. Toda la comunidad. Toda la comunidad es lo que estamos arreglando. Están, nos van para allá, verás, para un tarjeto de abajo. Allá también están arreglando, ¿qué? Ah, aquí ya está terminado. Ah, no, no. Está terminado y aquí andamos estudiando el final aquí. En otra ocasión se da una jutecita. Ya lo que esté terminado. Ya lo que esté terminado. Y luego una lanchita, mire, para andar ahí. ¿Cuál es el plan? Arreglar aquí para que hacerlo como turístico, que las familias vengan aquí. Para que las familias vengan aquí. Qué bueno que se estén uniendo para embellecer su comunidad. ¿Dónde vienen ustedes? Nosotros somos de Fresnillo. Fresnillo. Y los paisanos, sus paisanos de aquí del Fuerte quieren ver su comunidad, por eso es que estamos aquí. Qué bueno, qué bueno, está ahí les da esa noticia y luego pues ahí para eso es. Y para esto, para eso es. Para que se den cuenta que... ¿Usted cómo se llama, amigo? Arturo de León a sus órdenes. Qué bueno. ¿Y estas son faenas o andan de paga? Faenas. Faenas. No, aquí no hay paga. ¿Un día les toca a uno y otro día a otro? Y otro, y así nos vamos por partecitas. Ahí vamos haciéndole el calecito, mire. Qué bien, ahí la llevan. Ahí la llevan. No, yo, aquí en la comunidad esta es muy unida. Muy unida. Eso, eso me gusta. Unida y de trabajo, gente de trabajo. Gente chambeadora, gente honrada. ¿Usted no tiene hijos en el norte? No, yo, este, soy solo. Ah, yo soy solo. Mi compañera, mi compañerita, sí. Pero ya estamos acabaditos ya. Pero todavía es chambeador, ¿verdad? Pues le hacemos la luchita de ayudar a esta gente, mire. Qué bueno, qué bueno. Le hacemos la luchita de ayudarles, hay lo que se puede, no, porque también para estar dormidos y plantándose uno. No, no, hay que... Plantándose las moscas. Las moscas, hay que hacer acción para que andemos, más o menos. Y luego con el hecho de que pues andamos, más o menos, también enfermos, pues no se puede hacer nada. No, no. Bueno, ¿verdad? Sí, se puede de todas maneras echarle la gana. Poquito, poquito a poco. Qué bueno, amigo, échale ganas. No, no, pues mucho gusto. Gusto en conocerlo. Ándene. Y felicidades, están haciendo muy bonito trabajo. Aquí me decían que van a hacer una especie como de muelle. Como de muelle para, pues no sé, te poner algunas pequeñas lanchitas aquí para que la gente, la gente se la pase bien. Ahí la llevan, miren. No, no, van a arreglar bonito aquí el fuerte, primeramente Dios. Van a ver qué chulada. Ojalá es regresar ya cuando esté aquí, aquí bien terminadito y esté bonito. Este es como una especie de muellecito para poner unas lanchitas aquí que la familia se, pues un rato de esparcimiento. Qué chulada. Vamos a conocer el templo, amigos, es un templo muy antiguo. Pues miren, aquí era una hacienda, ya les decía. Y la verdad es que ya quedan pocos vestigios de lo que, pues de las casonas antiguas de aquellos tiempos. Lo que se conserva bien es la casa grande, amigos. La casa grande sí está conservada. Nada más que allí es propiedad. Entonces, pues obvio, no podemos meternos. Pero qué bien que la conserven. Aquí, esta es parte de la casa grande, miren. Aquí está en un lago. Dicen que está muy bonita por dentro, eh. Esta es la casa grande. De la antigua hacienda. Pero es propiedad. Y pues obvio, no podemos meternos ahí. Y aquí está el templo. El templo es de la época de la hacienda. Si bien es cierto, no es un templo grande. Pero, pues ahí está, bien conservado. Vamos a entrar, amigos. Sé que mucha gente que nos ve, pues es gente de otras religiones, que no es católica. Mis respetos para todo el mundo, eh. Yo creo que, de todas maneras, pues estamos hablando del mismo Dios. Vamos a entrar, amigos, para mostrarles aquí el templo. Es un templo muy, muy bonito. Muy precioso. ¿Quién es el santo patrón, señora? Santo Santiago. Santo Santiago. ¿Hoy le tocó a usted cuidar aquí? Ay, con permiso, vamos a pasar. Santo Santiago, amigos. Este cuadro, ¿verdad? Techo. Techo, miren, amigos, ya habíamos venido aquí. Les decía que hace alrededor de un año. Y nos encontramos una señora aquí y nos platicaba que estas pinturas es desde la llegada de los españoles. Son pinturas muy, muy antiguas y bien, bien conservadas, eh. También en el altar. Ahí está, miren. Es otra pintura también, miren. Qué bonito que conserven estos lugares históricos, independientemente de la creencia de cada quien, yo creo que es bueno conservar estos monumentos, conservar nuestra historia. Esto es parte de la historia de aquí, de la comunidad. ¿Qué día es la fiesta, patrón? Es el 25 de julio. 25 de julio. ¡Oh, ya mero, verdad! Sí, ya mero. ¿Qué es lo que hacen aquí en la...? Pues danza, pólvora. Reliquia. Sí, la de hecho es comida para todos los danzantes. Hay gente en sus hogares que hacen reliquias en Santo Santiago también. Y le invitan a toda la gente que viene. Sí, pues toda la gente que, para eso es la reliquia, toda la gente que quiera acudir, pues va por su comida, lleva su plástico. ¿Dura varios días la fiesta o nada más un día? No, nada más el 25. ¿25 de julio, Martín? Sí, julio. Ya mero, ya mero. A ver si vinimos a grabar la fiesta. De hecho, vienen muchas personas a visitar aquí nuestro templo. Y hay también programas donde hay grupos que ayudan aquí a la iglesia, económicamente. Sí, se organizan allá y son los que cooperan. Llegan muchas ayudas de Estados Unidos. Muy bien, amiga, pues ándale, pues ya no la entretengo. Muchas gracias. Les manda un saludote su amigo mero puente y lino puente ahí en la cámara. Nosotros somos mi querido Zacatecas. Saludos, ahí estamos. Espero que les guste este video. Saludos, paisanos. Ahí estamos. Espero venir a grabar a la fiesta. Ojalá y me inviten para venir a grabar la fiesta de aquí desde el Fuerte. Saluditos, amigos. Ahí estamos.